Bienvenidos al ejercicio 8S4 que es un ejercicio adicional para reforzar estructuras 1 en el que utilizamos el teorema de los tres momentos para resolver esta estructura de aquí que es una estructura de tres vanos en donde los vanos pueden tener cualquier longitud tomamos como referencia el vano central con la longitud L el vano izquierdo decimos que tiene una longitud alfa L y el vano derecho decimos que tiene una longitud beta L donde alfa y beta son números entre 0 e infinito y que el vano central tiene una carga Q lo único que tenemos que aplicar es la formulación del teorema de los tres momentos para plantear una ecuación que nos relacione estos tres momentos de aquí de los cuales ya sabemos que el de la izquierda es 0 y otra ecuación que nos relacione estos tres momentos de aquí de los cuales ya sabemos que el de la derecha, el momento en 3 es igual a 0 eso supone que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas las dos ecuaciones son las que acabo de comentar y las dos incógnitas son M1 y M2 bien, solo tenemos que sustituir los datos sabemos que si planteamos la ecuación en la que relacionamos estos tres momentos de aquí M0 por L0 es 0 más dos veces M1 que multiplican a esta luz de aquí y a esta luz de aquí es decir, alfa L más L más M2 que multiplica a la luz 1,2 que la llamamos L en este ejercicio es L esto tiene que ser igual a menos 6 veces 0 que es el área dentro del diagrama de momentos que generan las cargas que tenemos en el primer vano en una viga isostática como no tenemos cargas el área de momentos es 0 más el área debajo del diagrama de momentos que generarían las cargas del segundo vano en una viga igual pero isostática y ese área es Q por L cuadrado partido por 8 que es esta longitud de aquí de la parábola que se genera por la luz que es la base por dos tercios al tratarse de una parábola y por L medios que es la distancia al nudo izquierdo del centro de gravedad del área de esa parábola hasta, como he dicho ya al nudo izquierdo todo dividido entre L de aquí podemos simplificar rápidamente esta L con esta L este 2 con este 2 esta L con esta L con esta L con esta L aquí me queda un 1 y realmente menos 6 partido 8 por 3 es un cuarto menos 6 partido 24 es menos un cuarto por lo tanto me queda menos Q por L cuadrado partido 4 de forma resumida bueno luego compactaré más esta ecuación y ahora voy a hacer la segunda ecuación que me relaciona los nudos que tengo con X que me relaciona el nudo M1 M2 y M3 M1 por L01 que en este caso es esta L pues M1 por L más dos veces M2 por la luz de esta viga más la luz de esta viga L más beta L más M3 por beta L esto tiene que ser igual a menos 6 veces el área del diagrama de momentos que se forma en una viga isostática con las cargas del segundo vano que es precisamente ya lo hemos hecho Q por L cuadrado partido por 8 por L por dos tercios de L por dos tercios perdón y luego multiplicado por la distancia desde su centro de la viga al nudo izquierdo esta D mayúscula se refiere al nudo izquierdo y esto es L medios todo dividido entre L más el área debajo del diagrama de momentos vectores que se formaría en una viga isostática con las cargas del tercer vano es decir cero en este caso esto vuelve a ser como no puede ser de otra manera menos Q por L cuadrado partido por 4 a más esta L porque esta L con esta L se simplifica este 2 con este 2 se simplifica y esta L se simplifica con esta L esta L y esta L y aquí queda un 1 porque divido el término a la izquierda de la igual y a la derecha de la igual por L y esta L también se simplifica perdón y me quedan estas dos ecuaciones dos veces M1 por alfa más 1 más M2 que es igual a menos Q por L cuadrado partido por 4 y dos veces M2 por 1 más beta más M1 que es igual a menos Q por L cuadrado partido por 4 este sistema de ecuaciones con dos incógnitas que son M1 y M2 pues es el que tenemos que resolver a priori lo primero que hago es restarle a la primera ecuación la segunda ecuación porque como tengo el término independiente que es igual me quedará en 0 y me será muy fácil despejar a esta ecuación le resto esta ecuación de tal forma que al lado derecho del igual me quedará un 0 y al lado izquierdo del igual me queda dos veces M1 por alfa más un medio este un medio viene de que dos M1 por alfa es dos M1 alfa y dos M1 por uno es dos M1 pero luego le resto un M1 por lo tanto me queda dos M1 en vez de por uno por un medio porque le estoy restando un M1 pensadlo detenidamente si queréis desarrollarlo con papel cuando estéis viendo el vídeo no hay ningún problema veréis que sumar este este término más este término me da esto de aquí del mismo modo cuando bueno perdón sumar a este término restarle este término me da esto de aquí del mismo modo si a este término le resto este término de aquí me queda algo parecido y análogo dos M2 por uno perdón por beta más un medio de forma análogo a lo que ha sucedido antes y esto es igual a cero de aquí puedo despejar por ejemplo podría despejar M1 M2 decido despejar M1 y me queda que M1 es igual a M2 por beta más un medio partido alfa más un medio lo único que hago es M2 pasa sumando al otro lado todo este término pasa sumando al otro lado igual y luego bueno primero simplifico los doces y luego beta y M2 pasan sumando que es este término de aquí y luego alfa más un medio pasa dividiendo al otro lado igual con esto ya despejado M1 M1 lo único que tengo que hacer es sustituirlo perdón M1 lo único que tengo que hacer es sustituirlo en una de estas dos ecuaciones me da igual si es la primera o es la segunda en mi caso he sustituido en la segunda me queda que 2M2 por 1 más beta más M1 que lo sustituyo por lo que me había dado M2 por beta más un medio dividido entre alfa más un medio todo esto es igual a menos Q por L cuadrado partido por 4 de aquí solo tengo una ecuación y una incógnita y despejo M2 M2 que os ahorro el trabajo de despejarlo aunque no es complicado es menos Q por L cuadrado partido por 4 todo dividido entre beta más un medio dividido entre alfa más un medio más dos veces beta más uno esta es la solución del ejercicio que a veces bastantes veces en estructuras tenemos vigas con igual longitud podemos decir que para alfa igual a beta igual a un medio perdona igual a uno quiere decir que la luz de este vano es igual a la luz de este vano que es igual a la luz de este vano la solución sería menos Q L cuadrado partido por 4 dividido entre uno más dos por dos esto es igual a menos Q por L cuadrado partido por 20 si continuamos con puesto que las luces son iguales beta y alfa alfa y beta son iguales luego M1 es igual a M2 porque esta estructura será totalmente simétrica luego M1 es exactamente el momento de M2 y además tenemos que saber que si queremos por ejemplo sacar este momento de aquí este momento positivo de aquí o puede llegar a ser positivo depende de las luces de alfa y beta relacionadas con L pero en el caso que las luces sean las tres iguales pues un momento que marco la solución de acuerdo si queremos saber cuánto vale este momento positivo aquí solo tenemos que colgar QL cuadrado partido por 8 el momento isostático de este QL cuadrado partido por 20 menos QL cuadrado partido por 20 más QL cuadrado partido por 8 es que es el valor es el valor de este momento positivo de aquí si alfa y beta son exactamente iguales por lo tanto y son igual a 1 por lo tanto la luz del primer vano la luz del segundo vano y la luz del tercer vano son iguales con el ejercicio S3 y el ejercicio S4 me puedo permitir calcular cualquier viga continua de tres vanos con cualquier luz y con cualquier carga distribuida sobre cualquiera de los vanos con el principio de superposición como vamos a utilizar luego en estructuras 2 nos interesa tener este prontuario reducido porque con estas formulaciones no tenemos que tener un prontuario de 120 páginas sino que con el ejercicio S2 y el ejercicio S3 tenemos todas las vigas con cargas uniformes que en edificación son las usuales de una viga continua de tres vanos gracias